Y me acabo de enterar que hay incluso guardias civiles, alumnos, por tanto desde el más alto grado hasta el último miembro de este cuerpo, pues felicidades a todos, bienvenidos a la celebración. También por supuesto a las autoridades civiles, entre ellos de Arroba, Arroba, por todas nuestras familias y todos los miembros de la parroquia que quieren acompañarnos en este día. Y hoy de hoy vamos a dar gracias a Dios porque nos da la posibilidad de mirar hacia el cielo. Hoy miramos hacia el cielo, esta comunidad, pensando que desde allí nos contempla ya que durante tantos años ha sido párroco de esta comunidad, don Isardo, fallecido en esta noche y que tenía mucho empeño, mucha preocupación porque esta celebración se mira bien y seguramente que desde el cielo contempla con una sonrisa esta celebración.